Una familia disfuncional de clase alta tendrá que hacer lo posible para sobrevivir, ya que durante un encuentro son atacados por unos extraños psicópatas. Así que ponte cómodo porque sin agridulce resume, you're next. Aubrey y Paul son extremadamente ricos, y como pronto será su aniversario, deciden invitar a sus cuatro hijos a una de sus fincas para pasar el fin de semana, y así puedan reparar sus lazos familiares que han estado rotos por mucho tiempo. El primero en llegar es Crispian junto a su novio Erin, que pasan la noche en la casa y al despertar encuentran a su hermano Drake, que también fue con su novia. Y Drake empieza a avergonzarlo ya que le cuenta a su novia lo beso que era en su niñez, y para rematar, afuera de la casa, su padre le empieza a recordar lo fracasado que ha sido en la vida. Luego esa misma noche llegan los otros dos hijos, Amy en compañía de su novio, y Félix y su pareja así, que una vez se saludan tras el reencuentro, se sientan a cenar. Pero durante la velada y como era de esperarse, comienzan a discutir, ya que el rey le comienza a reprochar a Crispian lo inadecuado que es que él esté saliendo con una exalumna de la universidad donde dicta clase. Y es en ese momento que el novio de Amy se cansa de la pelea y se acerca a la ventana debido a que algo llama su atención, y al estar más cerca, una flecha le calma su curiosidad y le arrebata su vida. Tras la traumante situación, todos tratan de refugiarse ya que desde el exterior empiezan a disparar flechas por doquier, y Drake por salvar a su mamá, es atravesado por una de ellas, pero logra sobrevivir. Así que se ponen a salvo al salir del comedor, y como también les cortaron la red celular y quedan todos sin señal, toman la decisión de que alguien tiene que salir corriendo a traer un carro para llevar a Drake al hospital y pedir ayuda. Así que Amy se sacrifica en salir debido a que dice que es muy rápida y así no podrán dispararle, por lo que al tomar impulso y al salir tan rápido como puede, es desgollada por un alambre incrustado en la puerta. Más tarde Paul lleva a su esposa para que descanse un poco ya que está un poco traumada por lo acontecido, pero al quedar sola y en medio del llanto, es visitada por el asesino, que rápidamente acaba con su agonía. Y cuando Paul se entera de la muerte de su mujer, todos salen a consolar a su padre, exceptuando por la novia de Drake, que se queda revisando la habitación y se topa con el asesino, por lo que sale disparada del lugar y Drake al intentar detenerla, se le enreda la flecha y al sacarla, cae desmayado. Ella continúa corriendo y antes de conseguir ayuda, es cazada por el misterioso asesino. Crispian se cansa de tener las manos cruzadas y no poder hacer nada, por lo que decide ir a buscar ayuda. Y cuando quedan solos, el asesino los coge infragantes, pero Erin logra defenderse y termina matándolo, ya que el asesino no contaba que ella tuvo un padre bastante paranoico y de niña la entrenó para cualquier clase de tragedia. Luego se enteran de que no es solo uno, sino es una banda de asesinos. Y el padre sube al escuchar un ruido en el segundo piso y baja la guarda cuando es sorprendido por su hijo que subió de repente. Pero al darse vuelta, otro asesino le destroza la garganta, y Félix lo único que hace es ponerse bravo con él enmascarado, por haberlo matado delante suyo, revelándonos que los psicópatas trabajan para él. Más tarde Félix y C bajan como si nada, y Erin los convence de hacer trampa para los asesinos, por lo que Félix baja al sótano junto a Drake, que acaba de despertar. Pero una vez abajo, Félix lo apuñala tantas veces como puede, acabando finalmente con la vida de su hermano. Arriba, sí coge la máscara del muerto y se va lentamente a matar a Erin, pero ella logra esquivarla y se arroja por la ventana para salvar su vida. Sin embargo, afuera también es perseguida por otro de los asesinos, por lo que también logra huir de él y vuelve a ocultarse en la casa. En ese momento los delincuentes se reúnen y Félix decide aumentarles la paga. No obstante, Erin estaba escuchando todo, pero su celular la delata, ya que le agarró señal y un mensaje le dice que la policía va en camino. Así que uno de los asesinos va tras ella, pero ella lo cogió desprevenido y lo apuñala en todo el ojo, y después crea una mortal trampa para el otro asesino. Sin embargo, éste entra por otro lado y al seguirla en la oscuridad, ella lo distrae con el flash de una cámara y también logra acabar con su vida. Finalmente sale al corredizo de la casa y es atacada por la descomunal pareja, que tras una rigurosa y muy reñida pelea, ella hábilmente y de una manera poco agradable logra acabar con los dos. Y mientras descansaba de su victoria, el celular de Félix suena y ella al contestar escucha la voz de su novio Crispian, preguntándole a Félix si por fin había acabado todo. Ella toda impactada nos responde y es por eso que Crispian vuelve a la casa y se da cuenta que ella es quien tiene el teléfono, por lo que rápidamente trata de explicarle que dentro del plan ella solo iba a ser una testigo de lo sucedido. Y como no la ve tan convencida, trata de sobornarla, ya que le dice que ahora toda la herencia le quedaría para él solo. Erin no le come mucho cuento y sin pensarlo dos veces, rompe su relación con él de una vez por todas, al mismo tiempo que recibe un balazo de un policía que llegaba a la zona. El policía da la vuelta para entrar por la entrada principal y Erin como agonizaba, no pudo percatarlo de la trampa mortal que había puesto minutos antes. Y es ahí cuando el policía recibió una calurosa bienvenida. Fein. Si les gustaría ver más videos de películas tan extrañas como esta, no olviden suscribirse, comentar qué te pareció y compartirlo con tus amigos, familia o con quien quieras. Esto fue Sinagre Dulce y nos veremos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!